Soy Germán White, soy el director académico de Brother Escuela de Creativos en Panamá y te voy a invitar a que vengas a la Semana de Mi PYME de Cableonda del 4 al 8 de septiembre aquí en el Hotel Riu para ver cómo tu negocio puede mejorar con grandes ideas.